Pleno de victorias para los equipos cantabros de la Liga, Eva El Paz, Pielagos venció por 97 a 60 al Red Line. El igualatorio Estela sumó un nuevo triunfo que le mantiene en lo más alto de la clasificación. Ganó al Valladolid por 62 a 81. Y la tercera victoria de la jornada la protagonizó el Gallo Fakan Basket. El conjunto santanderino consiguió ganar al Zaraud, en Zaraud, al grupo Ulacia por 70 a 81. Triunfo importante para los chicos entrenados por Benjamín Santos que les permite escalar puestos en la clasificación. Esta victoria unida a la derrota de Leas Oloquillo coloca al conjunto santanderino segundo en la tabla clasificatoria.